Hace tres años, Paola Roldán recibió el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad crónica que le causa dolor y ya no le permite moverse. Sigue con vida gracias a un respirador. Quiere optar por la eutanasia, también conocida como muerte asistida o muerte digna, pero en el Ecuador no es legal. Diario El País de España contó su historia. Estar siempre en las manos de alguien más, de ser 100% dependiente, de que alguien más sepa reaccionar de la manera adecuada, de que alguien más me pueda mover, me pueda quitar el dolor. Es afocarme lentamente, pensar que ni siquiera me pueda despedir, ni siquiera me pueda despedir una última vez. Paola presentó una demanda ante la Corte Constitucional y ya fue admitida a trámite. Al momento, el juez ponente Enrique Herrería recibe escritos de apoyo a la petición. Se plantea concretamente que se despenalice la eutanasia solo bajo ciertas condiciones, que la persona padezca intenso sufrimiento físico o emocional, que declare su consentimiento libre a ejercer su derecho a morir dignamente, que haya un diagnóstico médico de enfermedad o lesión grave incurable y que el procedimiento lo realice un profesional. Mucha gente se cuelga, se nace el balcón, se toma pastillas, porque el Estado no ofrece una salida digna, morosa, contenida, para la gente que ya está sufriendo. Esta es mi historia, es una demanda que tiene mi nombre, pero no es una demanda que se trata de mí. El trámite en la Corte apenas empieza. El juez de Herrería puede llamar a audiencia antes de elaborar un proyecto de sentencia, que deberá someter al voto del Pleno.